Esta es la fila aquí en San Marco, para poder llenar gasolina. Vamos y venimos. Hay muchos carros de la Ciudad de México. Este ya se le detuvo. Los cables de alta tensión. Traje ahí Feria. Ahí si quiera para algo. Gracias a ustedes. También el grupo de autodefensas. Ebreros. Sí mi amor. Arrasó todo para allá. Así está. Algunos llevaban ahorita herramientas como palas. Del Oxxo están todos los Oxxo de ahí. Lo sacaron todo. Están quebradas las ventanas. Están parte de todos estos hoteles. Fueron arrasados por la tormenta. Solucionar. Vean los Oxxos. Están todos reventados. Gasolinera. Ya casi por entrar a la Bonfil. Destrozada. Completamente destrozada toda esta parte. El pueblo no se sabe. Allí en el pueblo no se sabe. Así es cierta. Qué fue lo que sucedió aquí en Acapulco. Fue lamentable para la gente que haya perdido. Que haya perdido sus cosas. Su patrimonio. Esta es la desviación que lleva a plan de los amates. Árboles y los vidrios. Gran parte de la infraestructura de estos locales. Que se encuentran también a orilla de la playa. Fue afectado. Aquí nos vamos a tener que regresar. Porque no hay acceso. Los vidrios de los departamentos. Hasta esta parte. Volaron. Vinieron a nadar. Toda la calle está llena de vidrios. Ay Dios. Esto es lo que es conocido como la Bonfil. Playa Bonfil. Aquí la gasolinera. En esa estructura está muy peligrosa. Destruido. Vamos a ver. Por aquí está el mundo imperial. Todo esto lleno de vidrios. Toda la carretera. De allá están saliendo con despensas. De lo que es pues un chedragui. Todas las personas que están. Por allá. No sabemos. La verdad no sabemos. Si están repartiendo. Si están entrando. A buscar alimentos. Así se ve. Así se ve Acapulco. El palacio de hierro. Todo destruido de adentro. Pues ya está allá. Personas apartando salas completas. Ahí que sacaron. Cosas. Como ese señor que pasó. Están llevando agua. Agua. Para beber es lo que hace falta. Comida. Alimento. Todos estos locales. Locales que se ven que fueron. Pues que fueron saqueados. Todos los oxos están completamente vacíos. Mucho electrodoméstico. Que se ve que están sacando de las tiendas. Aquí también hay otra gasolinera. La cual no funciona. Estamos aquí en. La poza. Ahí están sacando. Al parecer. Ahí sí están sacando. En autobús. Está toda afectada. Acima el letrero flúor. Del 100% natural. Esta es la desviación. Para entrar a la autopista. Que te lleva. A la autopista del sol. Para ir a Chilpancingo. Todo lo que es el autosón. Esta es la de la Mazda. Ya estamos llegando a la plaza. A la agencia de Toyota. A unos cuantos minutos también. Ya de llegar al Mega Soriana. Personas buscando alimentos. Como les decía. La persona que realmente está afectada. Por este huracán. Están buscando alimentos. No están buscando cosas. Materiales. Bicicletas nuevas. Ay flor. Ay no. Devastado. Después de esta tormenta. Que acaba de pasar. Hace dos días. No sé que con unas siempre palabras. No ayudo. Pero. Ánimo Acapulco. Aquí está bloqueada la calle. Hay que cruzarse para poder dar la vuelta. Hay locales que se encuentran aquí. Están dos autos incendiados. Estrella de oro. No funcionan. Para empezar a subir lo que es la escénica. Destrozado. Que cayó un poste de luz. Esperemos que los pasajeros. Tripulantes. No les hubiera pasado nada. Hay helicópteros ya. Sobrevolando. Esta zona completamente. Pues destrozada. Acá abajo se encuentra lo que es Puerto Marqués. Puerto Marqués. Puerto Marqués. Espero que las personas de Puerto Marqués se encuentren bien. Hay muchas familias que se ven con sus rostros de preocupación. De tratar. Tratar de comunicarse. Como les digo. Este es el segundo día. Este es el segundo día. En nuestro pueblo todavía no hay señal. Y no hay luz. ¿Tú metes el acapulco bonito que se veía? No puedo creerlo. ¿Cómo se ve? Nada que ve con el acapulco bonito cuando tú entras. Ay, no me da mucha duda. ¿Cómo estará la otra persona? Uy, pita. Conocido como la escénica. Todo esto hasta acá se encuentra. Lo que es las brisas. Las brisas. Aquí hay un socavón. Es la primera gasolinera que van a encontrar bajando la escénica. También está llena. Hay muchísimos ciudadanos esperando poder llenar sus galones. Desconocemos si hay luz. Hay una jeep ahí que está cruzando. El local conocido como El Cuché. Totalmente destruido. La CFE dando todo lo que puede. Ese es el Hotel Dream. Mira. Un panorrisas. Mira. Esos hoxos ya no queda nada en esos hoxos. Todos los árboles que le dan vida. A esto que es la costera. Y Ana. Una de nuestras preguntas. Vaya que pregunta es. ¿Cómo llegó eso ahí? Mucha gente anda buscando agua. Agua andan buscando. Los hoxos ya están saqueados. Y hay grupos de jóvenes así. Que se juntan para ver qué encuentran. Están los reporteros también. Con mucho calor. Ahorita son. Bueno. Bueno. No sé ni qué razón. Creo que son las tres. Sí, 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 no. Todas las casetas están cerradas. Pero hay mucha gente que está caminando. Por dentro. No creo. No creo, no creo. Regalaron un juguito ahorita. Estamos yendo para el Coloso. Vamos a ir a ver a una tía. Sí. Sí. Paso, mecha. Se cayó la torre allá. No, jefe. Aquí se cayó todo el techado. ¿Todo? Sí. Bueno, encontramos unos cuantos líderes. Me pregunto qué hace un grupo de jóvenes. Con mazos. El agua, la comida, todo. Vean esta gente. Llevan aguas, llevan jugos, llevan lo que van a ocupar para vivir. Vean estos señores, que aunque llevan sus chelitas, digo que aunque llevan sus chelitas, pero igual, se lo pueden tomar. Estamos en el Coloso. Aquí me creé un rato cuando estaba morro. Estamos en el Coloso. Aproximadamente tres horas llevamos de lo que es el Coloso hacia Puerto Marqués para tomar camino hacia lo que es Ayutla de los Libres, rumbo para Cruz Grande. Tres horas llevamos atorados aquí. Y en la noche, muchas de las familias todavía siguen acarreando cosas. Podemos entrar al puente de la Diamante. Ya no les comenté, pero vamos a regresar posiblemente hoy mismo en la madrugada para ir a traer víveres. Mira, Flor. Mira, Flor. Esto es lo que queda del Walmart en la Colosio. Nos quedamos sin gasolina. Justo aquí en San Marco y todos están esperando. Uy, traigo pura morraiza, api. Está bien, está bien. Ah, está bien. Ven, aquí está otro poco. Sí, sí, sí. Son puras monedas. ¿Eso te faltaba también? A ver, acá hay otro poco. ¿Está comprado? Bueno. Ahí partimos el cuchillito del chamaco. Papi. ¿Va? Sí. Ya, papi, se fueron las monedas. Se llamaban. No, ya con esto llegamos a la casa. Subió tres líneas, ve. Fíjate. Tres líneas, no líneas. Tres líneas, pero ya no traía nada. Nada de nada. Ya está, gallo. Ya somos de vida. Vámonos. Mañana regresamos. Vámonos. Vamos. Gracias.